hola niños bienvenidos a su clase de ciencias naturales el día de hoy vamos a estar trabajando en la página 20 de nuestro libro con el título del aparato locomotor así es niños recuerden de tener a la mano su cuaderno de apuntes un lápiz y su borrador comenzamos el aparato lo forma músculos huesos y articulaciones para conocer algunas de las características toca el hueso de tu codo así es niños en este momento toquen el hueso de su codo son duros o son suaves si no lo has hecho tócalo para que conteste la mayoría de decir que son duros muy bien esta propiedad de los huesos da soporte y protección a los órganos importantes del cuerpo el aparato locomotor también permite el movimiento de tu cuerpo está integrado por el sistema muscular constituido por músculos y el sistema óseo formado por huesos ligamentos cartílagos y articulaciones y a ambos los coordina el sistema nervioso que está integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas continuando con nuestra clase niños que son los movimientos voluntarios e involuntarios para saber acerca de los movimientos voluntarios e involuntarios lleva a cabo cuerpo realiza la siguiente actividad con ayuda y guía de tu profesor selecciona diversas fuentes de información e investiga qué movimientos del cuerpo son voluntarios y cuáles son involuntarios con la información que obtuviste hace una tabla en tu cuaderno ahora contesta las siguientes preguntas y reflexionas sobre lo que aprendiste cómo se relaciona el aparato locomotor con todo tu cuerpo qué importancia tiene el aparato locomotor así es niños ustedes van a realizar una tabla como la siguiente en la cual ustedes van a poner los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios también van a poner acá ejemplos de estos dos movimientos dentro de los movimientos involuntarios recuerden que tenemos los latidos del corazón la respiración y ustedes van a investigar otros ejemplos movimientos voluntarios son como cantar saltar barrer y otros que ustedes también van a notar aquí como ejemplo niños la otra actividad que vamos a realizar es la siguiente y esto consiste en que ustedes van a poner el tema del aparato locomotor después de ese tema niños ustedes van a poner los tres subtemas que en este caso son los siguientes serían músculos huesos y articulaciones y a cada uno de estos niños ustedes van a investigar de qué se trata cada uno de ellos y con esto vamos a concluir una de las actividades de este día de vida para concluir la lección del día de hoy es la siguiente ustedes van a dibujar el hueso y después ustedes van a describir en su cuaderno qué son los huesos van a dibujar la fibra muscular y después van a describir qué es al igual que los músculos el tejido cartilaginoso con estos cuatro niños ustedes van a concluir la actividad del día de hoy me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente clase hasta pronto